El área de visita del Parque Natural de Huanlong está dentro de la hondonada que acaba al pie de la montaña Xue Baudín, la cual con una altitud de 5.588 metros es la más elevada de la cordillera Mingxan. El área escénica a visitar comienza a 3.160 metros y en un recorrido de 4.166 metros acaba a una altitud de 3.574 metros. La vegetación, debido a la altitud, aquí es en gran parte conífera y subalpina. También crecen 16 especies de redodendros y sienten una especie de plantas de altísimo intrés. Por su rareza, endemismo o valor medicinal. Una prueba histórica donde una mujer crió aquí a sus hijos. La gran capa de travertina que cruzó gran parte de la hondonada, bajo la luz del sol, semeja un dragón amarillo, moviéndose hacia adelante a través de los bosques. Y ahí le viene su nombre. En este parque, los lagos están formados por numerosos pequeños estanques, parados por delgadas paredes en forma de terrazas. Este es el lago Espejo. Dentro de una superficie de 3.600 metros cuadrados, incluye 180 pequeños estanques. La mañana está oscura y a veces llorimea. En estos momentos, lavo parecido con paraguas. Es una verdadera lástima la falta de un solado. Dentro de los imperturbables y extensos bosques que rodean la hondonada, viven 59 especies de mamíferos y 155 de aves. Gran parte de ellos pertenecen a especies en riesgo de extinción. En esta zona, a una distancia de 100 metros, se encuentran los lagos, tutan y zapatos de caballo. Este espacio natural fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. A una altitud cercana a los 3.500 metros, fue construido este monasterio durante la dinastía Ming. Este es Baudín, nombre de la montaña de nieve, con 5.568 metros de altitud sobre el nivel del mar. Este es el gran rago llamado de los cinco colores. Dentro de un área de 500.000 metros cuadrados, incluye 693 pequeños estanques, todos intercomunicados. Por la combinación de colores fuertes y brillantes, se le considera la joya de la cordillera Mingyang, y se encuentra a 3.560 metros de altitud sobre el nivel del mar. Afortunadamente, ahora el cielo está bastante despejado. Los sedimentos calcáreos, junto con la proliferación de algas y bacterias en el agua, por efecto de la refracción de la luz, producen en un mismo lago estanque zonas de colores diferentes. A pesar de la hostilidad de belleza de este parque, el número de visitantes es muy inferior al de Yuzaibou. Probablemente ello se debe a su mayor altitud, ya que la carretera, en algunos puntos, pasa por encima de los 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. También, quizás por su menor tamaño e infraestructura hotelera, lo que sí se observa es un gran número de visitantes japoneses, posiblemente por el hecho de que aquí las instalaciones fueron financiadas por un grupo de empresas japonesas.